...trajeron recursos de las cuentas maestras y haciendo un recorrido en tesorería nos dimos cuenta que el día 14 de mayo también se presentó un hecho similar, hackearon las cuentas de la institución e intentaron retirar 70 millones de pesos. Ayer en la noche se inició todo el trámite de demanda ante los entes de control, ante la SIGIN y ante la fiscalía y también ya se hizo el trámite ante el banco directamente con el portal. Y es muy extraño porque hace unos días, aproximadamente el 15 de mayo, hicieron un meme atentando contra mi dignidad que ya fue denunciado también ante las autoridades y ya tienen la IP de donde salió en la que decía que el poder de la nueva gerente era hackear las cuentas. Y es muy raro porque el 14 de mayo yo no estaba en esta institución y ese fue el día en el que también sucedió un ataque similar. ¿Lograron sacar el dinero de las cuentas? El día 14 de mayo fue rechazado, no lograron sacar el dinero y en esta oportunidad debido a la denuncia oportuna y a que los funcionarios de la institución que trabajan en tesorería lograron detectar el ataque y se comunicó con el banco, está en proceso de evolución el dinero. Desde el inicio de mi administración, uno de los pilares fundamentales fue fortalecer toda el área de contratación y facturación de la institución para lograr recaudar. Ya en este mes logramos radicar más de 1.500 millones de pesos de venta de servicios que posteriormente ingresarán auditoría de la CAPB para que podamos recaudar ese dinero en nuestra institución. También quiero hacer una denuncia con respecto al área de facturación que es muy preocupante. El día 21 toda la comunidad estaba esperando su facturación, esperando ingresar al hospital y me informan que fue retirado el tóner del lugar donde se estaba realizando la facturación. Entonces, si el hospital está siendo víctima de determinados ataques desde el área de facturación, desde el área de las cuentas, que es bueno que la comunidad se entere y que nos rodeen para que informen si saben de alguna irregularidad que se esté presentando, para que por favor informen a la Fiscalía General de la Nación, para que informen a los entes de control y logremos todos unidos defender a nuestra ESE.